Aficionados hípicos, bienvenidos a la carrera del día a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G. Juntos estaremos analizando la sexta competencia del domingo 14 de marzo en el hipódromo de Santa Anita Park. Bienvenido Ramón. Gracias Roberto, un saludo para ti, un saludo para todos nuestros amigos que nos siguen a través de la casa de los hípicos de habla hispana DRF en español, nuestra casa, su casa. Bienvenidos a la carrera del día para el domingo 14 de marzo, el Irish O'Brien Stakes, una carrera de 100 mil dólares, carrera reservada para, en este caso, yeguas nacidas en el estado de California. Una competencia que se va a disputar en distancia de seis furlongs, 1,200 metros, sexta carrera en el orden de la programación del hipódromo de Santa Anita, pautada para las 3 y 18 horas local, 6 y 18 horas del este de los Estados Unidos. Recuerden por supuesto que la carrera del día está aquí en español, la carrera del día en nuestro idioma, para que ustedes tengan todavía más y mejor información y esa información viene acompañada del Formulator totalmente gratis. Usted puede descargar el Formulator para esta competencia y así se va familiarizando con las muchas virtudes y muchas cosas que tiene el Formulator para analizar con más detalle cada carrera de caballos. El Formulator totalmente gratis para descargar en esta competencia. Gracias Ramón y como veían en pantalla ahí de nuevo pueden observar, participan ocho hasta el momento, ocho ejemplares fueron inscritas. La número ocho Lex Galore es dos por uno en el Morning Line y Bella Vita, la número dos, tres a una, al igual que Sari Bluegrass representan, podemos decir, las tres primeras candidatas a la victoria según el Morning Line. Pero más allá del Morning Line, escuchemos cuál es la información, la guía de Ramón Brito del 30G. Pienso que esta carrera pudiera resolverse a favor de Bella Vita en base a su posición de partida y a su forma reciente. Esta es una yegua que entrena Simon Callahan con los colores de Kalem Shatt, colores pues por supuesto y junta con Callahan bastante exitosos en los últimos años. De paso con la monta de un inspirado Flavien Pratt que las está ganando todas y a un ritmo sencillamente asombroso en el dormo de Santanita. Bella Vita viene de ganar el Spring Fever, una carrera similar a esta, una carrera de 100 mil dólares, una carrera para yeguas nacidas y criadas en el estado de California y lo hizo con mucha solvencia. Ella quizá no tuvo la mejor de las partidas, pero su jinete sin desesperarse la colocó cerca de la punta, pasó antes de la recta final, sacó ventaja, se despegó, si hubiese sido más distancia hubiese ganado con mayor facilidad esta hija de Bayern, que tiene dos carreras en la pista de arena con un buen resultado de un segundo y el primero al cual acabamos de hacer referencia. Pienso que en base a sus trabajos recientes y repito, basado también en la carrera que acabo de comentar, Bella Vita pareciera ser sin duda alguna la yegua a vencer. Una yegua que apenas tiene cinco actuaciones, es como quien dice el ejemplar más fresco en este lote. Una enemiga puede ser Sapphire Kid número 7 y me gusta esta yegua de Steve Knapp porque es una yegua veterana ciertamente, 30 actuaciones tiene ya esta hija del recordado caballo Richards Kid, uno de los mejores caballos de Handicap de California. Pero esta yegua, hablando de forma reciente justamente, ella reapareció, no corría desde febrero del año pasado, reapareció en enero en Santa Anita, ganando una competencia ciertamente en grama. Pero lo importante o lo interesante con esta yegua a Sapphire Kid es cómo evolucionó. ¿Por qué? Porque no solamente mejoró su cifra de velocidad, sino que repitió en su carrera más reciente, que fue el 7 de febrero en un allowance. Insisto, en pista de grama hay que reconocer que eso puede ser un factor que tenga en contra. Pero es una yegua que ha ganado también en pista de arena, tiene dos victorias en pista de arena. Va a la tercera de la reaparecida, va a la tercera del ciclo. Quiere decir que teóricamente tiene una forma óptima, buen puesto de partida y la asomo simplemente como una sorpresa. Yo pienso que va a ser difícil ganarle la competencia a Bela Vita, pero esta yegua a Sapphire Kid puede ser esa yegua sorpresiva, puede ser esa yegua que les pueda servir a ustedes también para buscar un excelente dividendo en jugadas exóticas y, ¿por qué no?, en jugadas multicarreras. Me gusta para ganar el 2 y enemiga el 7 en esta competencia. Gracias, Ramón. Y pueden ver de nuevo los ejemplares o las yeguas que estarán participando en esta competencia. En lo que a mí respecta, y pueden ver también los picks de Ramón Brito, yo me voy a inclinar en primera instancia, y aquí me voy a ir por las dos favoritas, pero me inclino un poco más por Les Galore, ya que es una yegua que viene también a la segunda de la reaparecida, al igual que la número 2. Pero esa cifra Bayer de 88, de la manera como ganó este ejemplar en Safe Furlongs sobre pista de grama definitivamente, me llamó mucho la atención. Además, el día 7 de marzo realizó un trabajo extraordinario de un minuto exacto, son un minuto y fracción para 5 Furlongs. También ya tenía otro del día 27 de febrero, es decir, después de su reaparecida se ha mostrado muy bien en los entrenamientos, está preparada por Phil D'Amaro, que por cierto tiene 22% en carreras de velocistas sobre grama. Yo creo que esta Les Galore les va a ganar la competencia aprovechando el puesto de pista. Por supuesto, su rival es la número 2, Bella Vita. Reapareció muy bien en febrero, después de 8 meses sin correr aproximadamente, nueve meses para ser exactos, con Flavien Pratt. Ya ellos habían probado, como bien lo dijo Ramón, en arena. Les resultó porque la yegua finalizó segunda apenas a medio cuerpo. En la reaparecida la mantuvieron en arena. Pratt, Kalinshott, Bayer. Recuerden que el propietario Kalinshott era el mismo dueño de Bayer, padre de Bella Vita, la número 2. Creo que es la principal rival y lo impresionante es la efectividad de Simon Callahan cuando los ejemplares vienen a su segunda después de la reaparecida. 40% una efectividad, un número de verdad bastante alto y tiene 23% con ejemplares que vienen de ganar en su salida más reciente. La efectividad con Flavien Pratt. Han ganado 12 carreras de 30 veces que han hecho equipo desde las últimas 30 presentaciones. 40%, o sea, 40%, 12 triunfos con un ROI de 241. Bella Vita, la número 2. En descargo de esta yegua, obviamente reapareció con 120 libras. Ahora correrá con 124, el mismo peso que soportará Let's Galore, la número 8. Así que me voy con las dos favoritas, me inclino un poco más con la número 8, una carrera que luce para estas dos yeguas. Con esto hemos llegado al final del análisis de la carrera del día de este domingo 14 de marzo en la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Ramón Brito con la despedida. Recuerden, amigos, que nos visitan y que nos siguen en esta plataforma que DRF Bets tiene una promoción ineludible. Duplica tu primer depósito hasta 250 dólares. Recuerda el código DOUBLE y recuerda que ciertas condiciones y restricciones aplican. Visita DRF.com slash espanol. Ubica el enlace correspondiente y allí conocerás las restricciones, los requerimientos y los métodos de pago para afiliarte, suscribirte, jugar y ganar con DRF Bets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. De mi parte, que tengan todo el éxito del mundo en su jugada. Fuerte abrazo para todos y seguimos en contacto en nuestro idioma en la carrera del día. Y de mi parte, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!